...y necesitamos un proceso ágil e inmediato, sin sacrificar la calidad del resultado. Personalmente, como ejecutiva experimentada en el lanzamiento y desarrollo de marcas, y como directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, creo firmemente en la instalación que provee continuidad a la marca país adoptada y redunde en mayor estabilidad para Puerto Rico. El rol principal que debe desempeñar este comité no es precisamente el de crear de por sí la marca país, sino protegerla, darle continuidad y ayudar a crear guías para su implementación. La Compañía de Turismo apoya la medida presentada con las enmiendas y comentarios antes señalados. Lo importante de que esta administración, esta generación de puertorriqueños, que nos tocó dirigir el país en este momento, hagamos las cosas bien. y que algo que por muchísimos años, mientras ha ido pasando en otros países, que han logrado un desarrollo económico y turístico envidiable, y nosotros no hemos podido no solamente alcanzarlo, sino lamentablemente, no hemos logrado ni siquiera nuestras propias expectativas, ¿no?, en el desarrollo económico y turístico del país. Entendamos que llegó el momento de hablar de manera desprendida de lo que es la creación de la marca de país. Y este proyecto lo que pretende es que entendamos que no puede estar en las manos de quien gobierna cada cuatro años, o incluso ha habido administraciones que dependiendo quién es el director de turismo cambia las campañas turísticas, que es muy diferente a marca de país, pero han entendido que la marca de país es la campaña turística. Incluso en el pasado cuatro años, yo me acuerdo que fue una actividad en el centro de convenciones, y allí con bombos y platillos, el director de Secretaría de Desarrollo Económico, anunció la marca de país, que era Puerto Rico la hace mejor. Bueno, esa es la marca de país. Y después era, ¿go to Puerto Rico? Sí, ¿to Puerto Rico? Bueno. Y la realidad es que le ha hecho tanto daño al país, que entienda el gobierno, que entienda la compañía de turismo, que tiene el poder para definir lo que le gusta, que debe ser la marca que venda el pueblo puertorriqueño, no solamente en turismo, sino en el desarrollo económico. Y que seamos nosotros, esta administración, que decidamos hacer las cosas bien y entregar un poco de ese poder que a veces nos creemos que tenemos y realmente no tenemos, porque el país nos da a nosotros una encomienda, nosotros tenemos un poder que nos da el país para hacer las cosas que trasciendan a nosotros. Y si nosotros logramos que esto se haga una realidad, habremos dejado un legado tan importante para el país, que cuando estemos en un momento dado recorriendo nuestra historia y nuestra aportación al servicio público, todos nosotros le podemos decir a los que vengan, ¿sabes algo? Hoy, Puerto Rico tiene el mejor desarrollo económico, más gente está visitando a Puerto Rico porque en un momento dado entendimos que no era mantener el control, sino compartir en un momento dado lo que debe ser. ¡Gracias!